El objetivo de ellos era desestabilizar Venezuela, no permitiendo que el señor presidente Chávez de Venezuela llegara nuevamente a la presidencia. La mezcla de razones por las cuales agreden y atacan cada masa a Venezuela. Incluso para Venezuela, habiendo fusiles. La detención en Venezuela en 2010 del terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca y sus declaraciones demuestran el vínculo existente entre sus acciones criminales del pasado bajo las órdenes de Luis Faustino Clemente Posada Carriles y los planes subversivos del presente. Llego a Manquetilla, agarro mi pasaporte. No tenía el sello de salida de Guatemala. Llamas llantas, hacer disturbios de la calle. La otra que podría ser el que le caiga el vínculo. Atacar un partido político para que le caiga a otro, porque no se llevan, porque por lógica no son afines, por principios, por conveniencias diferentes. Entonces ahí instantáneamente los ponen a pelear. Como llegué a Manquetilla, acababa de salir preso en El Salvador. Estaba, no sé cómo le dicen ustedes los cubanos, nosotros le decimos que estaba quebrado de plata, acababa de pasar dos años de vías, del modo de andar. Solo te voy a decir una cosa. En ese momento me dicen que había un plan para Venezuela. Lo primero que digo yo, si se puede, lo hago. Diferentes medios informativos confirmaban el 13 de julio de 2010, la aparición de otra ficha del rompecabezas conspirativo contra Venezuela y la región en general. La captura del venezolano Alejandro Peña Esclusa. Fue detenido el ciudadano venezolano Alejandro Peña Esclusa, quien está vinculado a partir de la información aportada por el terrorista Francisco Chávez Abarca a planes orientados y planificados para cometer hechos criminales en territorio nacional. Haciéndole seguimiento a informaciones aportadas por el terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca, quien ha hecho una serie de señalamientos, pues estamos dando comienzo a esa serie de trabajos que vamos a realizar a partir de esa delación o confesión que nos aportó este terrorista. Hay material, evidencias, que presuntamente sean de naturaleza explosiva, más de 100 cápsulas, se presumen, presumen también son cápsulas presuntamente detonantes, unas de calor, otras eléctricas. Y eso está pasando ahora con lo que sucede por toda América Latina, la mezcla de razones por las cuales agreden y atacan cada más a Venezuela. Obviamente, número uno, por el petróleo. Número dos, por lo que significa la integración latinoamericana, la pérdida del patio trasero de Estados Unidos, de su dominio en esta región. Y lo otro es la ideología. Que ellos ya decían, ellos ya decían que, bueno, ningún otro modelo es capaz de realmente beneficiar a la humanidad. El Congreso de Estados Unidos sirvió de cómodo escenario a los representantes de la extrema derecha norteamericana, que propició el reforzamiento del bloqueo hacia Cuba y dio alas a la actividad terrorista de los intereses anticubanos. Robert Menéndez, congresista de New Jersey. Político oportunista y ambicioso de origen cubano. Promueve ayuda financiera a la contrarrevolución, incluido el fortalecimiento de las emisoras de radio y TV Martí. Vinculado a la Fundación Nacional Cubanoamericana, relacionado estrechamente con el fallecido terrorista Arnaldo Monzón Plasencia, quien financió sus campañas electorales y la escalada de sabotajes en La Habana durante los años 90. Tradicionalmente, su ayudante fue José Manuel Álvarez, criminal que asesinó en Estados Unidos al funcionario diplomático cubano Félix García Rodríguez. Uno de los más activos consultantes de Menéndez es Guillermo Hernández, también asesor personal de Posada Carriles. Negó los derechos de paternidad en el caso del niño cubano, Elían González. Recientemente ha manifestado en círculos privados su preocupación por la captura del terrorista Chávez Abarca por temor a implicaciones directas. En El Salvador, en el 3D, cuando estábamos platicando, le dijeron a Posada que me contara a mí lo del avión de barba de los cubanos. Cuando yo salgo del juicio, de ese juicio militar, había un comunista periodista allí, me dice, oye doctor, a usted se le acusa de ser el autor intelectual de la voladura de este avión. Ok. Entonces me dice, Castro tiene 150 aviones, entre los 1000 y esos dos que venía, y otros por acá. Entonces, usted lo volaría mañana a los 150. Ok. Y yo le dije, mire, no, yo no lo volaría. Usted sabe, entonces, ¿qué creyó ese hombre? Que yo me estaba gobernando y que yo estaba, pudiéramos decir, teniendo miedo. Sí. Y le dije, y le dije, y por qué usted no lo volaría mañana, doctor? Y le dije, y le dije una mala palabra, que no se puede decir aquí. Porque lo hubiera volado allí el chico. Orlando Bosch Ávila, terrorista internacional. Apoyó a bandidos alzados en las montañas del Escambray hasta 1960, que abandona Cuba para emigrar a Estados Unidos, donde fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Colocó cerca de 50 bombas en dependencias cubanas en territorio norteamericano. Fundó varias organizaciones subversivas como Poder Cubano y la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU. Es autor intelectual, junto a Posada Carriles, de la voladura del avión de Barbados ejecutada por los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo. Vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana, prosigue sus planes de agresiones violentas contra Cuba. Posada me empezó a decir que era un avión que había salido de Venezuela. Entonces, él hablando dice que sí, que él en Venezuela había puesto ese avión y que lo había derribado. y que había estado siete años preso, pero que luego después había logrado fugarse de una cárcel y que se había fugado adentro de... que habían pagado los policías de esa cárcel y que se había fugado adentro de un zopero. Posada me pide también que no se tenía que parar, no se debía de parar. Me da la dirección de un lugar en México, que era la oficina de la Embajada de Cuba en México, en el DF. Me da la dirección, hago el viaje a México para conocer. Se regreso a El Salvador, le digo a Posada que ya había conocido todo, me da los medios nuevamente. Se regreso a México, la escondo, los explosivos otra vez en los zapatos. Y los detonadores también. escondidos. En esa ocasión se colocó la bomba, no hubo daños más que materiales. Estaba en El Salvador. Cuando me llama Posada, que estaba en Guatemala, que me fuera para Guatemala. El plan de atentado a Guatemala era lo que ellos me habían explicado. Tenían a los dos francotiradores y a un entrenador, todos cubanos. Y se habían hospedado en el Hotel Crown Plaza y se iban a poner en la azotea del hotel. entonces ahí se iban a colocar para hacer el hotel. En El Salvador sí tenía muy buenas relaciones, desde presidentes como Alerón Sol, Cristiani, que eran de Arena, que es el partido de derecha de El Salvador. Francisco Flores, Rodrigo Ávila, que fue director de la policía dos veces. que era amigo de ellos, ha sido de ellos. Todos visitaban a gente de la fundación en Miami, en Estados Unidos, en Florida. Todos. Todos los conocen. Son de derecha. Pero a unos de ellos, por ejemplo, con Francisco Flores, salían a pescar juntos, Marlin, salía San Feliu, Rivera, salía Posada. En noviembre de 2000, las amenazas públicas proferidas por connotados terroristas se hacían realidad en Panamá con el magnicidio organizado contra el presidente cubano Fidel Castro. Posada Carriles pretendía colocar en el Paraninfo Universitario 34,44 libras del explosivo C4 con un radio de acción altamente destructivo en 200 metros perimetrales. Llega a mi casa en El Salvador, me lleva para un restaurante, para un Mr. Don, que es una cafetería grande. Y me menciona que tenía un plan. Que tenía un plan que había que ir a Panamá. En ese momento solo sabía, me dijo que era para Mataración Fidel Castro. El jefe de esos elementos a quien los líderes de la Fundación Cubano-Americana encargaron la misión es el tristemente célebre Luis Posada Carriles. Yo veo a Posada después de salir libre en Guatemala en un restaurante que se llama T-Fatelity, Calveteras Salvador en Majada, en Majada Concepción. Y es ahí donde me cuentan de que se habían pagado a la presidenta de Panamá en Moscoso. Le han dado casa, parece que un yate o un helicóptero o dinero como un millón de dólares. Embajador, buenos días a la presidenta para informarle que ya los cuatro cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país tres van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego, un abrazo. Ellos salieron de Panamá para Miami Posada cerca de un Guatemala y el dinero había llegado en el mismo avión privado que los había ido a traer a ellos a Panamá. Las políticas agresivas de Estados Unidos hacia Cuba se expresaban nuevamente a través de su brazo armado los terroristas. En abril de 2001 llega nuevamente la ruta del terror a Cuba con una infiltración armada de tres hombres por Cayo Jutía al norte de la provincia de Villa Clara. La operación fue financiada y organizada por el cabecilla anticubano Santiago Álvarez. Entre sus planes incluía volar el cabaret tropicano. Déjame hacerte una pregunta. El otro día que me dijiste lo de tropicana ¿tú quieres que yo haga algo ahí? Si quieres hacer eso mejor a mí me da lo mismo. Ahí se echó a una ventana con un par de la cita y se acaba que yo. Y es mejor que yo. En septiembre de 2002 el terrorista Rodolfo Frometa Caballero anunció la constitución de la Alianza Militar Latinoamericana entre la organización que encabezaba Comandos F4 y la Junta Patriótica Venezolana dirigida por el capitán venezolano Luis García Morales radicado en Miami para intentar destruir el proceso encabezado por Hugo Chávez. El interés de Venezuela de ellos de la fundación de Posada y de los americanos era por por el petróleo y de la fundación porque si Cuba no tenía a Venezuela perdía su su hermandad o su hermano mayor que le había dado. En mayo de 2009 el presidente Hugo Chávez Frías denunciaba la preparación en El Salvador de un atentado contra su vida si asistía a la toma de posesión del mandatario Mauricio Funes. Estábamos a punto de salir a El Salvador cuando nos alertan de allá mismo de allá mismo nos alerta nuestra inteligencia la inteligencia y los cuerpos de inteligencia del gobierno de Nicaragua que está al lado y con mucha experiencia los sandinistas y algunos amigos del mismo gobierno que se estaba instalando de que iba a haber un intento de asesinato y luego se aclaró Posada Carriles desde Miami sus aliados en Centroamérica y aquí como posibilidad por los dos fusiles más pudiese ser la posibilidad de un atentado con el señor presidente Chávez cosas como esas también de los atentados que se le hacían a los buques petroleros que iban Venezuela a La Habana a Cuba para hundirlos o para impedir que llegaran colocándole cargas explosivas y la otra también podía ser contra un candidato opositor para que la culpa le cayera al señor presidente Chávez en agosto de 2009 el mismo personaje Frometa visitó Honduras durante casi una semana para apoyar el golpe de estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya la prensa hondureña se hacía eco del acontecimiento desde el momento en que se logra el golpe de estado de Honduras los cubanos americanos estaban muy optimistas muy felices entra Porfirio Lobo entra primero Mencheleti después Porfirio Lobo ya en las elecciones aproximadamente seis meses después y eso ellos los tenía emocionados y contentos y quería que así fueran en Guatemala en El Salvador Bolivia ya tenían en Centroamérica tres países Panamá Costa Rica y ahora Honduras de derecha Honduras fue no un experimento yo creo que para Honduras ya era empezó como un experimento terminó como un éxito para ellos y después de tener esa concepción de ese éxito ellos andaban buscando cómo seguir en Centroamérica cambiando ese tipo de gobierno de izquierda y estaban en Guatemala pensando en Guatemala porque era el país que hasta el mismo los mismos periódicos de Guatemala decían que tenía las condiciones necesarias para un golpe de Estado él es el presidente de Honduras algunas personas le dicen el de facto bajo la constitución de la república estoy aquí sentada con el presidente de este bello país y a mucha honra Ileana Ross Letinen congresista de la Florida comprometida con la ultraderecha pieza clave en la liberación del terrorista Orlando Bush apoya financiamiento y desarrollo de radio y TV Martí mantuvo relación privilegiada con las administraciones Bush practica chantajes sobre instituciones y personalidades que favorecen cambios hacia Cuba incitados por Ileana Ross Lincoln Díaz-Balart y organizaciones de Miami Hermanos al rescate realizó provocaciones en Cuba para dañar el proceso de conversaciones con Estados Unidos tras los acuerdos migratorios en 1994 y 1995 las operaciones aéreas se habían iniciado en 1992 por primera vez aparecen fotos de los aviones en un reportaje del periódico Miami Herald bajo los auspicios de la mafia de Miami provocaron un incidente en 20 meses realizaron 25 violaciones del espacio aéreo cubano incluido el de Ciudad de La Habana lanzaron distintas propagandas hasta concluir en los sucesos del 24 de febrero de 1996 y el derribo de las avionetas esta provocación enrareció las relaciones cubano-estadounidenses estimuló la aprobación de la ley Hans-Burton cuyo contenido impide soluciones de cara al futuro entre ambos países la ley codifica todas las medidas que han dado lugar al bloqueo económico comercial y financiero norteamericano en 2008 promovió el indulto al terrorista Eduardo Arosena autor intelectual del asesinato en Nueva York del diplomático cubano Félix García Rodríguez activa recaudadora de fondos para pagar a los abogados defensores de posada carriles solicitó la inclusión de Venezuela en la lista de países terroristas con Lincoln y Mario Díaz Valar viajó a Honduras a respaldar a Micheletti y el golpe de estado América Latina guarda un largo historial de acciones violentas organizadas y financiadas desde el norte las injerencias de hoy recuerdan la ejecución del conocido plan Cóndor a partir de la década del 70 como entonces las pretensiones se disfrazan a través de diversas formas de igual manera de hace muchos años el imperialismo así no se trata solamente de la Casa Blanca y Washington y el Pentágono el imperialismo es un conjunto de corporaciones multinacionales instituciones financieras grandes bancos corporaciones mediáticos el complejo militar industrial no es solamente Estados Unidos 2010 comenzaba con una guerra mediática contra Cuba de la llamada gran prensa occidental y sus poderosos medios controlados por Estados Unidos una manera de acompañar el programa de acciones terroristas hacia nuestro país y una prueba irrefutable de las razones que Cuba defiende en febrero de 2010 la organización Alfa 66 celebró su congreso anual en el cual aprobó la continuidad de la lucha violenta como forma de combatir al gobierno cubano entre los invitados se encontraban conocidos personajes de este mundo del terror Luis Posada Carriles Osvaldo Mitad Orlando Gutiérrez y Silvia Hirondo días después y coincidentemente en marzo de 2010 en horas de la madrugada fue atacada la residencia del embajador de Cuba en Guatemala con proyectiles explosivos disparados por un lanzagranadas que causó daños materiales el diario el periódico publicaba la información la embajada de Cuba formalizó la denuncia ante el Ministerio Público guatemalteco registrada como denuncia verbal MP001 2010 3132 3 en junio de 2010 el congresista republicano Lincoln Díaz Valar reivindicó la validez de las ideas de su padre a fin de reactivar la organización contrarrevolucionaria La Rosa Blanca Lincoln Díaz Valar congresista de origen cubano de extrema derecha fuertemente vinculado a la política más radical de Estados Unidos contra Cuba en junio de 2010 invocó las ideas de su padre Rafael Díaz Valar uno de los principales ideólogos de La Rosa Blanca y padre también de Mario congresista norteamericano a fin de reactivar la agrupación y las acciones contra Cuba en 1959 fue fundada en Nueva York La Rosa Blanca primera organización contrarrevolucionaria compuesta por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista que huyeron de Cuba por sus abusos y crímenes desde el principio se aliaron a la agencia central de inteligencia CIA y al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo para organizar un levantamiento en el escambral a partir de 1959 quemaron escuelas campos de caña viviendas y testileras con un saldo de numerosos cubanos heridos y mutilados así como daños económicos de consideración entre las numerosas plagas que asolan América Latina aparece también el dengue con un alto índice de mortalidad que no distingue entre niños o adultos El Salvador no escapa de esa realidad tampoco los médicos cubanos distinguen a quien salvar cuando se trata de una vida hace años 99 creo primero se enfermó mi hija mayor tenía dengue pero fue dengue clásico pero de ahí se enfermó la chiquita y ese sí fue el mosájico en ese momento llegó a la casa y le digo con el señor y le digo mira vámonos para el nacional que la tiene empiezo a atender la doctora y todo y me dice si la niña pasa viva esta noche me dijo estás tú se sacó la doctora cubana no se acostaría y la niña pasó la noche el arresto por las autoridades venezolanas del terrorista internacional francisco antonio chávez abarca confirma la existencia de una real ruta del terror coordinada y financiada desde la cúpula del poder de eeuu sus diversos mecanismos continúan proyectándose hoy con la misma fuerza de siempre hacia países latinoamericanos con políticas ajenas a los intereses imperiales el motivo de ellos era desestabilizar venezuela logrando o no permitiendo que el señor presidente chávez de venezuela llegara nuevamente a la presidencia o se mantuviera en la presidencia especialmente porque venezuela es un pues hay una hermandad con cuba cosa que los cubanos americanos de miami no les ni les parecen ni les conviene y esa situación lo volvía para ellos indeseables incluso para venezuela habiendo fusiles dos buzz de 50 preferidos por la fundación cubano americana en agosto de 2010 washington incluyó a cuba en la lista de países terroristas que cada año publica el departamento de estado una vez más han resultado infructuosos los esfuerzos del gobierno cubano por lograr la colaboración en materia de lucha contra el terrorismo 2010 se proyecta sin síntomas de cambios en muestra evidente de su voluntad de que el terrorismo sea eliminado el gobierno de cuba guarda en sus archivos una amplia y fundamentada documentación de las comunicaciones entregadas a washington se trata de alerta sobre acciones de elementos terroristas en su propio territorio así como proposiciones encaminadas a la lucha contra ese flagelo de la humanidad el actual mandatario norteamericano carga el lastre de administraciones anteriores donde servicios especiales funcionarios corruptos con notadas personalidades e instituciones mercenarias se alinearon a los intereses de grupos terroristas anticubanos muchas verdades ocultas deberán salir a la luz si se impone la voluntad de hacer justicia en casos como el de posada carriles y otros similares que continúan libremente su vida en Estados Unidos cada prueba terrorista presentada por Cuba justifica los sacrificios y riesgos a los que se expusieron nuestros cinco héroes aún presos en cárceles del imperio por proteger a la humanidad del odio y la muerte ninguno de los problemas del mundo y el del terrorismo no se puede resolver por la fuerza se resuelve poniendo fin entre otras cosas al terrorismo del terrorismo de Estado busquese la paz en todas partes para proteger a todos los pueblos contra esa plaga del terrorismo y la muerte y la muerte y la muerte en todas partes